Buenos días señoritas, mi nombre es Marta y ando buscando un departamento que sea en planta baja, no muy alejado del centro y que tenga todas las comodidades. Hola Marta, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, perfecto, estás en el lugar indicado. En base a tus necesidades que me estás contando en este momento, te podemos ofrecer tres departamentos que pueden llegar a ir. Bueno, dos están en la zona y uno está un poquito más alejado. Los dos del centro, los dos son excelentes productos. A ver, uno es más chico que el otro, pero uno tiene amenitis y el otro no. Un radio ahí a dos cuadras, que es un edificio más chiquito, no tiene amenitis y es un poquito más económico que el primero. Y el tercero, que nos queda todavía una unidad acá, es el que está un poco más alejado. Es el más económico, pero también es el más grande. O sea, tiene una antigüedad mayor a 10 años, pero cuenta con su escritura y está todo perfecto. Bueno, les voy a llamar a mis hijos a ver qué opinan. Hola hijos, estoy en la inmobiliaria. Sí, me ofrecieron tres departamentos. Dos están cerca del centro y uno está más alejado y es más económico. ¿Ustedes qué opinan? Hola mamá, ¿cómo estás? Recién terminé de escuchar el audio. Bueno, un amplio panorama tenés sobre los departamentos. Deberíamos hacer hincapié en el departamento que está ubicado en el centro, que es planta baja. Vos tenés que recordar la problemática de la pierna que te impide estar movilizándote tan lejos. Y además sería muy importante porque nos permitiría estar más juntos, que puedas ver a los nietos, poder estar en familia. Bueno mamá, vos fijate. Elegí el que te parezca más adecuado. ¿Sí? Bueno, mañana lo hablamos. Besito. Hola mamá, ¿cómo estás? Bueno, ahí estuve escuchando tu mensaje. A ver, para hacerte un resumen de las tres propiedades que me mencionás, yo creo que la más adecuada para vos sería la que está más alejada del centro. Creo que es una zona más tranquila, incluso por lo que decís, la propiedad es un poco más amplia y el valor que te mencionaron es también más bajo. Me parece que sería la más acorde para vos esa. Bueno, te mando un beso. Después contame qué decidís. Chau, chau. Hola mami, ¿cómo estás? Bueno, ahí escuché las propuestas que te habían dicho de las propiedades. Bueno, mira, yo creo que más allá de lo que diga Erika y Verónica, yo creo que no sé si te conviene tanto en el centro, porque al estar en un piso, viste, con los años se te va a complicar todo más. Y la verdad que no sé si te conviene. Después, por otro lado, si te vas tan lejos, está bien, va a ser más económico, pero se te va a complicar con los viajes y todo. Realmente vale la pena, vas a ser feliz en ese caso. Y bueno, yo creo que la tercera opción, que es a cuatro cuadras del centro, es la mejor. Porque la verdad que vas a estar cerca de los nietos y, por otro lado, no vas a tener problemas de privacidad, por así decirlo, por los ruidos y todo eso del centro. Y si llegas a necesitar algo, bueno, estás a cuatro cuadras. Así que bueno, no sé. De todas maneras, mami, hacé lo que te haga feliz. Es lo mejor que podés hacer. Así que bueno, después me contás bien qué decidiste. Y bueno, yo estoy atento. Dale, te mando un besito. Chau, chau. Bueno, señorita, me voy a quedar con el departamento más barato. Sí, así veros, no se enoja. Y voy a estar cerquita de Erika para poder ver a mis nietos. Y Javi, no, él es tan bueno que no va a decir nada. No hay problema. Hoy mismo coordinamos la visita al departamento que vos querés y que te interesaría avanzar. Sin ningún problema.